Bien, bien, bien. bueno, bueno ya está, la gente de la derecha, bueno, venga de frente con el simbolaje, cortito, y anda a la derecha, cortito, venga la gente buena de verdad, uno con el valiente, y anda a la derecha, de izquierda un poquito, bueno, bueno, venga de frente con el valiente, y anda a la derecha, bueno, 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 va a la derecha. Gracias.